Hoy vamos a hablar del lipedema. El lipedema es una alteración del tejido graso, una alteración del metabolismo y la distribución del tejido graso, que es normalmente y sobre todo en miembros inferiores, en piernas. La verdad es que al día de hoy no sabemos exactamente cuál es la causa del lipedema. Sabemos un montón de cosas, sabemos que hay una agregación familiar. Más o menos el 50% de las pacientes que tienen lipedema tienen una historia familiar. Una madre o una tía que tienen lipedema también. Sabemos que está asociado a las hormonas femeninas, por eso es que aparece en la pubertad. Todas las pacientes con un diagnóstico bien hecho del lipedema son candidatas a tratamiento. Desde los casos muy llamativos con mucho volumen hasta los casos con muy poco volumen, pero que tienen síntomas y que se nota y que se pueden diagnosticar, son todas muy buenas candidatas y el tratamiento siempre es efectivo. No es necesario bajar de peso para la cirugía. La mayoría de las veces las pacientes lo que tienen es una desproporción entre lo que se percibe como el peso de la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo. Son pacientes que muchas veces han pasado por dietas intensas, por muchísimo ejercicio, sin notar que baja el volumen de piernas y de miembros inferiores en general, con lo cual el lipedema realmente no se asocia a una dieta, no se asocia necesariamente a una obesidad o a un sobrepeso. La cirugía del lipedema es básicamente una lipoescultura, una liposucción de las zonas afectadas, que pueden ir desde el tobillo y normalmente hasta la cintura o la cadera de la paciente. Hay casos en los cuales también afecta los brazos. El tratamiento es eso, es una liposucción. La liposucción se realiza con incisiones muy pequeñas en puntos estratégicos del cuerpo, donde no se vean mucho. Son incisiones pequeñas que suelen dejar cicatrices casi imperceptibles. El postoperatorio en una liposucción de un lipedema varía mucho de paciente a paciente. Hay pacientes en los cuales es poco el volumen que hay que quitar y el postoperatorio será un postoperatorio sencillo, con pocas molestias. Y hay pacientes con casos un poco más graves en los cuales la necesidad de quitar mucho volumen hace que la cirugía sea un poco más larga y el postoperatorio quizás un poco más pesado sin llegar nunca a ser doloroso. El resultado es inmediato. La paciente al día siguiente cuando se despierta y se ve, ya ve un cambio dramático en el volumen de las piernas. Pasado el periodo de inflamación y de dolor de los primeros días, el cambio es también ya no solo en el volumen, sino también en los síntomas. Se nota claramente una mejoría en lo que es la pesadez, en lo que es el dolor y la equimosis o morados fáciles en las piernas. Evaluando el grado de cada paciente, es posible que encontremos necesidad de hacer más de una intervención de liposucción o incluso en algunos casos intervenciones en las cuales tengamos que quitar un exceso de piel después de la liposucción. Evaluando correctamente a la paciente, se puede elegir hacer el mismo día que hacemos la intervención de una lipoescultura para el caso de un lipedema, podríamos aumentar lo que se necesitara. Podría ser un aumento mamario o podría ser en ocasiones una rinoplastia. Son cosas que se pueden sumar si es que la evaluación de la paciente es la correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!